Vosotros seguidla a ella, no os preocupéis por mí, ¿vale? O sea, los míos son tomas... Vale. Delibera el golfer de maquina de carga, oh, vas a hacer, vas a pichar, más tengo el presentimiento, yo no sé, pero, que si me enamoro va a jugar con mis sentimientos, discúlpeme jovencita, usted es la estudiante y yo el maestro, dale, espera que tú eres la mostra de mi cuarto, fuerte te reparto en la sabana que hago cuanto, estoy curado de pantomá, yo no corro con peca, rondando por tu área pa' que te ponga culé, El deseo no llama, la reina de mi cama, una bandolera que me deja con la cara, bandida traviesa y a la herida no me sana, el amor de tu ilusión ya se escapó por la ventana, traicionera eres, dime que es lo que quieres y no prometas nada, nada de lo que quieres, confía y mejor quédate callada, no te quiero cerca de mí, mejor le quedé pa' allá, traicionera eres, dime que es lo que quieres y no prometas nada, nada de lo que quieres, confía y mejor quédate callada, No te quiero cerca de mí, mejor le quedé pa' allá, una ocasión, no es por ya de pasión, los cuerpos quemándose, en la tentación, navegando por el mar de tu traición, me quedé contigo mami, fue por la innovación, ya no es lo mismo, así que cambia la actitud nena, no es mi problema, fuiste tú la que se dejó, la actitud nena, no es la víctima, tú sabes más viejo, el clavo de sus besos, un ratito nena, esto no es para cumplirse, un ratito nena, esto no es para enamorarse, un ratito nena, ya yo estoy fuera de tu alcance, un ratito nena, tu derrumba de ese romance, ando con mi parce en Colombia dando una vuelta, la alegría encanta, la esperanza muerda, si no tanto me hace falta, baby, ya eso no me afecta, eso se acabó cuando te fuiste por la puerta, cuando sientes el deseo, si quieres me llamas, lo que es una tierra de mandala, se acabó, en mi vida eres tú, bandolera y traicionera, aquí la mala eres tú, hoy tranquilo, hoy ya, ese viaje de buscarte se acabó, ya se terminó, no hay nada que hablar, no sigas con la insistencia, te vas a repetir cuando yo brille por mi ausencia.